Hoy te enseñamos a hacer una malteada que amarás. Necesitamos colorantes alimenticios, leche, helado, chantilly, muchas gomitas y bolitas de colores. Lo primero que vamos a hacer es poner de 3 a 4 cucharadas de helado en nuestra licuadora. Luego agregamos un chorrito de leche, ponemos también nuestro colorante favorito y licuamos. Servimos y repetimos los 3 pasos anteriores. Si quieres que los colores se queden por capas, debes hacer la malteada más espesa. En este caso queremos que sea vepiada. Vamos a mezclar. Después ponemos el chantilly, las bolitas de colores y las gomitas. Las gomitas en la cantidad que quieras. Nosotros somos amantes a ellas. Esta malteada es perfecta para que hagas con tus amigos en una tarde. Si te gustó este video, dale like, comenta y comparte.